701 Light Club te trae el mejor fin de semana. Arrancamos a partir de este viernes con los viernes playita style. Con banda Reina Azteca. Con banda Reina Azteca. Mujeres mayores de 21 entran gratis hasta las 11 de la noche. Y el sábado traemos para ti al grupo Ligado. Además, grupo Alcanzable. Mujeres entran gratis hasta las 11 de la noche. En 701, el patrón de los grandes eventos.